Ember rechaza el dinero que Sharp ha llevado para ayudar a Bajar y sus hijos. Antes de irse de casa de Ember, Sharp quiere que le hagan llegar a Bajar un sobre con dinero para ayudarlos, no se le quita de la cabeza la extrema pobreza en la que viven. Ember no acepta el dinero y le pide que deje ya de molestarlos. Cuando Sharp se marcha, Hatties le pide el sobre para dárselo a Bajar, le vendrá muy bien. Sirin lo ve todo y quiere sacar provecho de ello. No te pierdas ninguna novedad sobre Mujer, la serie y síguenos en Facebook, haz clic aquí, Twitter, haz clic aquí y suscríbete a las notificaciones de esta web para enterarte de las novedades más importantes totalmente gratis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.